La Bamba De La Habana ha venido nuevos pintores que pintaron la Virgen Que pintaron la Virgen de tres colores arriba y más arriba Arriba y más arriba y arriba eres la paloma que traiba La paloma que traiba ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés Bamba, 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 bamba Aunque soy chiquitita, aunque soy chiquitita de aspiración Yo le canto a la bamba, yo le canto a la bamba de corazón Arribita y arriba, arriba y más arriba y arriba van Y tilín y tilán y tilín tintán repica la campana de Malibran De Malibran, de Malibran Ay morena, morena, ay morena, morena Yo quiero verte porque el son de la bamba Porque el son de la bamba me hace quererte Allá arriba y arriba y más arribita como la palomita Como la palomita que viene y va Que viene y va, que viene y va Ba, 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 ba Es la banda señores, la melodía Que nos pone en el alma, luz y alegría Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Ni lo seré, ni lo seré, ni lo seré Se lo pido a mi amigo, se lo pido a mi amigo De compasión que se acabe la bamba Que se acabe la bamba y venga trozona Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y arriba eres como la palomita Como la palomita volando eres Volando iré, volando iré Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba,stein Hora, arriba, 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 arriba Solo a la marcamita volando iré para bailar la bamba